Los vamos a vencer, los vamos a vencer, los vamos a vencer, a vencer Los vamos a sacar, los vamos a sacar, los vamos a sacar, a sacar No ganarán, nunca podrán, ahora fuera de aquí, creen que ven y serán, pero no es así Unidos fuertes hay que ganar, rudos los son y es nuestra ciudad Las veces que perdimos antes ya no nos vencerán, más fuerza nos van a dar Tienen miedo, sí, ya se puede ver, su dinero no apuesten pues lo van a perder No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos, Wonder Girls No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos, Wonder Girls Nunca ganan ni aún, hablan mucho sin pensar, tal vez deben parar antes de comenzar Escuela Cristal, no hay más, danos reconocimiento, nuestra educación hay que cuidar, es el momento Oye con atención, hay un ruido allá, hay fragilidad y muy muy pronto caerán Caerán, muy pronto caerán, caerán No verán, no nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos, Shadow Boss No nos pueden vencer, na-na-na-na-na-na, vamos, Shadow Boss Hay presión, vamos a vencerlos, nadie puede ahora detenernos Escuela Cristal, sí, están a punto de caer, caer Hay presión, ya casi les ganamos, lindarse serán los derrotados Ya en perdón, es no, están a punto de caer, caer Alto hay que llegar, pues vamos a ganar Tal vez hay que parar, pues ya no puedes más La verdad, es que hoy, les vamos a ganar No podemos parar Quiero que todo esto ya terminé Hay mucho más por qué seguir Antes que los juegos terminen Descubriré qué pasó ¿Quién va a hacerlo? Y al lograrlo A ganarlo Superarlo ¿Quién va a hacerlo? Y al lograrlo Pudo hacerlo Y ganarlo ¿Quién lo hizo? ¿Quién no pudo? Y la respuesta Incorrecto